Hola, hola, bien, ahora vamos a revisar el nivel de señal, para eso entramos a Winbox Para ver señal, la dirección IP es la siguiente, 192.168.0.1, 2.3131 Reiteramos, 192.168.0.1, 2.3131 La contraseña, la que tiene el equipo Y en Connect Una vez ya estando en el equipo, nos vamos a la pestaña Wireless Cuarta opción Y nos vamos a la sección de Registration Como podemos ver, aquí tenemos el equipo ya enganchado, conectado Y esta es la señal donde dice SignalString Tenemos una señal de 79, que bueno, es una señal muy mala Pero solo es una prueba para mostrar donde entramos para ver esa señal Para ver el porcentaje de eficacia del enlace Nos vamos aquí en esta flechita Le damos clic y en Show Columns Para ver las columnas Luego nos vamos a la opción de TX, RX, CCQ Le damos clic aquí Y nos abre esta columna donde nos muestra el porcentaje de eficacia del enlace Estos dos datos son muy importantes Lo que es la señal y el porcentaje de... Que tan bueno o malo está el enlace Obviamente que el porcentaje en base a la señal Si tenemos buena señal, obviamente el porcentaje de eficacia va a subir a un 80, 90, a lo mejor 100% Eso sería todo Para poder ver los niveles de señal Recordemos la dirección Es la 192.168.0.1 2.3131 El 2.3131 en realidad es el puerto Todo lo demás es la dirección IP El 2.168.0